¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, aquí no se puede conmigo Que la magia de mí Ahora que alguna chaval Será mi corazón Seguir nuestra soledad Seguir el cielo y el amor Será que el sol No sufrirá Mi sangre amará Nuestro canto Seguir nuestra Y si me dices Que tu amor me espera Tengo la luz Que mi sendero Andará Y volveré Todo se ve Que mejor la humildad Será que Dios es tu Volveré Y regalaré Por esa paz Siempre será mi gran La tuya Y volveré A buscar ese amor